que comienza esta manita esta canción renace en el corazón de todos ustedes y traen recuerdos de esas estrofas que dicen la canción es pero que el padre no te ordeno y escucho en silencio que ya te cae el fin que no te cuentes y nunca seas grabado que si te doy en el traje y mi noche es bueno será mi sueño, es un caldo que tengo con ganas de ti que me arrepiento de ser una fiesta todos estos años que he vivido contigo que me arrepiento de ser una humedad que te cuentes y nunca que quiero ser contigo voy a frente a ella desde la casa voy a volver feliz mejor vestido voy a seguir con tu estrolla en la mesa para hacer que me vuelva a estar contigo voy a volver a que toque no pase voy a entender la luz de mis promesas voy a seguir con tu estrolla en la calle para despedar a mis sorpresas voy a olvidarme de mi voy a olvidarme de mi no puedo hacerme feliz no puedo hacerme feliz no cuidaré no sal voy a olvidarme de mi ¡Gracias!